Muchas gracias, presidente. El proyecto de presupuestos generales en materia de cultura para 2018, a nuestro criterio, sigue una lógica perversa. Aparentemente sube un 4,9 respecto al año anterior, pero observamos que cuando se trata de recordar, la cultura pierde mucho y de golpe, y a la hora de recuperar resulta que gana poco y tarda una década en ponerse a nivel. El gasto público en cultura por habitante sigue una línea descendente desde 2007. En momentos de crisis no se reforzó la cultura, lo que demuestra que el Estado español no ha apostado por construir un modelo cultural suficientemente fuerte para sostenerse por sí mismo, con autonomía y suficiencia presupuestaria para todas las comunidades autónomas, y por eso tenemos un sector frágil, vulnerable y dependiente. Si comparamos los presupuestos generales de 2012 con el proyecto para 2018, hallamos recortes importantes en partidas estratégicas, museos, bibliotecas, patrimonio, promoción del libro, conservación y restauración del patrimonio, archivos, industrias culturales. El Gobierno nos habla de los presupuestos del patrimonio y de la consolidación de su compromiso con la cultura por la bajada del IVA de las entradas de cine. Nos parece un análisis perverso. Omite la cantidad de oportunidades perdidas desde 2012 para la cultura. Omite que los principales agentes culturales de España ni han salido de la crisis ni cuentan con el apoyo adecuado por parte de este Gobierno. Este Gobierno nos presenta unos presupuestos de pega que sacarán adelante con la ayuda de PNV y sus socios de ciudadanos que vienen a presentarse como los amigos de la cultura. Estos presupuestos del PP son la consagración de una falta de proyecto político en materia cultural y quienes los apoyen no pueden olvidarlo. Son unos presupuestos que no sacan a la cultura de un ciclo presupuestario muy negativo, que confunden de manera deliberada el alcance de algunas medidas. No es cierto que el IVA de la cultura haya bajado. Bajan las entradas de cine, pero la actividad profesional de la cultura sigue tributando al 21%, exactamente igual que la música grabada. En contraste con este planteamiento, hemos presentado un centenar de enmiendas parciales, además de una enmienda a la totalidad de la sección 18. Nuestros principales aportes son generar un sistema de ayudas y apoyo a la cultura más diverso que incluya a colectivos tradicionalmente olvidados, como los guionistas o las pequeñas empresas. Introducción de ayudas a la formación de públicos y la educación en materia cultural. Incentivos para las galerías de arte, entre otros agentes del tejido cultural mediano y pequeño. IVA reducido en toda la cadena de valor de la cultura, no solo en el producto final. Hasta 2012, toda la cadena de valor de una actividad artística tributaba al tipo reducido. Proponemos también incrementar y diversificar las partidas destinadas a la restauración y conservación del patrimonio en todos los territorios. Nuevas partidas para la recuperación de territorios despoblados a través de la puesta en valor de su patrimonio. Atención para Filmoteca Española. Incrementar la inversión en igualdad de hombres y mujeres a través de la dotación a la recién creada iniciativa de este grupo confederal, Comisión para la Igualdad de Género en la Cultura. El Gobierno no puede engordar las partidas de los presupuestos de cultura y después dejar de gastar la mitad del presupuesto destinado a promoción cultural desde 2012. Concretamente, 85 millones que tendrían que haberse dedicado al fomento de las industrias culturales, 33 de ellos a préstamos para la financiación de proyectos de empresas e industrias culturales. Por eso decimos que estamos ante un presupuesto perverso. Mientras no seamos capaces de diversificar los proyectos y de apoyar sin ambajes a quienes más lo necesitan, estaremos ante un escenario presupuestario injusto, desigual y distorsionado, merecedor de una enmienda a la totalidad. Y esto sí es una evidencia empírica. Muchas gracias.